Dicen que las voces nunca envejecen, solo cambian de matiz, y en 20 años, los matices de su vida han pasado por la música. Dueño de un carisma único e irrepetible, adaptado a la música de este siglo, pasa por todos los estilos sin problema alguno. Siente la música en su sangre. Como un buen vino tarde en madurar, así ha sido su carrera artística, recorriendo los escenarios más importantes y dejando su marca en cada uno de ellos. Hay quienes dicen que 20 años no son nada. Para él es toda una vida, y cantando. Bienvenidos a un breve repaso de la vida de estos 20 años cantando de Iván Coniglio. Una chacarera vuela por adentro el corazón, silencio que se hace copla, copla que se hace canción. Canción de tiempo de ayer. Recordando tu mirada, entonando una canción, como pájaro volando, de la realidad escapó. Soñada flor de amor. Ilusión de una mañana, respirar aires del sol. Tan y frágil travesía. Tan y frágil travesía, encontrar sitio mejor. Para aliviar el dolor. Si en el camino me encuentras cantando, siempre andaré. Abrazado a la esperanza de querer volverte a ver. Tan solo volverte a ver. Detanías de aquel tiempo, emansa, lluvia la llevó. Hoy solo queda el recuerdo tibia y brisa de un adiós No entiende la razón Largo se me hace el camino, regresar me cuesta más Galopando hacia el ocaso renace mi libertad en este sueño de andar Voy rozando el infinito manos que no han de alcanzar Tu destino caminante, paloma que echó a volar, ahí sigue realidad Si en el camino me encuentras cantando siempre andaré Abrazado a la esperanza de querer volverte a ver Tan solo volverte a ver Feliz de recibir a estos grandes amigos en este festejo de 20 años de trayectoria Gracias, Cosa de Duendes, por estar acompañándome Bueno Iván, la verdad que la alegría es nuestra por seguir compartiendo esta historia Así que bueno, felices 20 años y bueno, vamos a hacer un par de canciones juntos Bueno, la verdad que muchas gracias Siempre ahí acompañándonos de un lado, del otro Así que así como nosotros venimos vos también sabés ir Así que bueno, muy contento de estar acá Esta comunión musical que se da siempre Y se da en un lugar que tanto queremos Que ustedes nos han abierto la puerta A todos los artistas de la ciudad Que es La Copla Bar Donde nos reúne la música folclórica Nos reúne la amistad Y siempre disfrutamos de un buen vino Seguimos cantando Muchas gracias Chau, Lu, por eso Huequita, compadre Y empezó Me flechó Me flechó una mendocina Con tonada cordobesa Me flechó una mendocina Con tonada cordobesa Me ha dejado el corazón Blandito como manteca Me ha dejado el corazón Blandito como manteca Yo que soy serranito Arisco para las mujeres Entre Córdoba y Mendoza Me ha aprisionado un querer Entre Córdoba y Mendoza Me ha aprisionado un querer ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás, mi vida? ¿Dónde andarás? Me dice que tiene dueño Pero la sueño no más Para Córdoba y Mendoza De amor por ella se va Y yo que empecé jugando Y ella como si jugara Y yo que empecé jugando Y ella como si jugara Pero ahí no más me volié Y me pegó la tonada Y ahora ando tropezando Igual que la cordobesa Ha antojado el corazón Y el pensamiento entre rejas Ha antojado el corazón Y el pensamiento entre rejas ¿Dónde andarás, mi vida? ¿Dónde andarás? Me dice que tiene dueño Pero la sueño no más Para Córdoba y Mendoza Mi amor por ella se va Bueno, saludos por estos 20 años, Iván La verdad que es una alegría Estar compartiendo con vos Y bueno, ahora vamos a tomar un vino Como corresponde Salud, salud Esperamos los 25 Nos vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!